El lomo saltado es un plato referente y suculento de la gastronomía peruana, pero en su creación tiene mucho que ver la presencia de los culíes chinos que llegaban al Perú a mediados del siglo XIX. He aquí su historia. Ya, muy bien. Vamos a hablar de una historia que me va a llevar a preparar un alimento con este material. Hablamos un poco de los chinos. Los chinos llegan al Perú a mediados del siglo XIX, pero hay indicios de que llegaron mucho más antes, en la época del Virreinato. Pero bueno, esa ya es otra historia porque vamos a tratar de resumir este tema. Tiene mucho que ver el plato que vamos a preparar con esta historia de los chinos, de los culíes chinos que llegaban, de los primeros culíes chinos que llegaban al Perú. Empezamos por el año de 1840, cuando llegaban, ellos llegaban, podría decirse ilegalmente, el año de 1845 en el gobierno, en el primer gobierno de Ramón Castilla, podría decirse que llegaron ya mal legalizados. Esto era conveniente porque la mano de ahora china era mucho más económica, ya que el presidente Castilla, en su primer gobierno, como se sabe, abolió la esclavitud de los negros y el pago indígena. Entonces, los chinos los traían en grandes cantidades, ciertos empresarios los traían y trabajaban en las haciendas y se beneficiaban mucho de eso. Entonces los chinos llegaban con un contrato de 5 a 8 años, los traían desde sus tierras y desde sus tierras los engañaban. Los llamados corredores de esos tiempos eran los que se encargaban de traer a los chinos, llegaban, un periplo pasaban para llegar aquí, 120 días desde su país para llegar aquí, y llegaban en una situación de hacinamiento, ¿no? Eran estafados y engañados prácticamente. Venían con un contrato para trabajar como trabajadores, pero aquí llegaban en una condición de sed y esclavitud. Ya a falta de mano de obra, con sus clavos libertos, faltaba mano de obra, la situación agrícola en el Perú tuvo un poco de bonanza, una bonanza en los años de 1860, que ya había acabado la guerra de secesión en Estados Unidos, ex Casabella de algodón, y aquí había gran cantidad de algodón y faltaba mucha mano de obra en las zonas chaquederas costeras del Perú. Caña de azúcar, ¿no? Arrozales, caña de azúcar, algodón, etcétera, ¿ya? Entonces, los chinos llegaban y no solamente trabajaban en estas zonas, también trabajaban en lo que son cualquier oficio, incluso en casa, ayudantes, qué sé yo, y su contrato de ellos era de 5 o 8 años y muchos no lo terminaban, y llegaban en una situación en barcos ingleses que les llamaban los barcos del infierno. ¿Por qué? Porque llegaban en una situación de hacinamiento, que muchos incluso hasta se amotinaban, y muchos morían en esos barcos, ¿no? Era muy triste y deploraban la situación en la cual los chinos llegaban a estas tierras, los primeros culíes chinos que llevaban al Perú, y así que padecieron un montón, ¿ya? A lo que es actualmente otra cosa, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, mediados del siglo XIX, donde los chinos llegaban a una situación terrible, ¿ya? Traer un chino era tal vez más barato, ¿no? Y tenerlos en sus chacras, tenerlos en... Incluso ellos trabajaban también en lo que son, este, en las épocas, en la ferro... El ferrojeril de tren, las vías del tren, muchos chinos trabajaron sobre todo en una de las más conocidas de Lima, La Oroya, La Oroya, Lima. Hubo mano, mucha mano de ahora china. Creo que era Enrique Meins, el ingeniero que se contrató para hacer estas rieles, y este, utilizó como 5.000 chinos, ¿no? Muchos chinos, y así a seguir anexando Lima, ¿no? De a pocos. Muchos chinos también trabajaban, llegaban a trabajar en las zonas... Lo más peor para ellos fue llegar a trabajar en las zonas guaneras y salitreras del Perú. Se sabe muy bien que poco antes del gobierno de Ramón Castilla se encuentra en esta parte del sur peruano, Bueno, pues, ¿no? Las aves, el guanay, que por más de 100 años, por miles y cientos de años, mejor dicho, por años y años, no sé si era cientos, creo que estoy exagerando, como no había mucha humedad en esa zona, el guano se fue, se fue incrementando. Se dice que llegaba a una altura incluso hasta de 30 metros, y se fue explotando desde la época virreinal, desde mucho antes ya se explotaba el guano. Entonces, dio un auge el guano en el Perú, y el salitre sobre todo. Entonces los chinos llegaban, chinos culies llegaban a trabajar en estas zonas. El departamento de Tarapacá, nuestro grandioso departamento de Tarapacá, que hoy le pertenece a los chilenos, ya sabemos cómo. Entonces, este, era un, en esos años, un departamento totalmente seco, árido, ¿no? Esas condiciones, el sol era terriblemente, era un horno a trabajar ahí. En las noches había alta humedad, no había vegetación, casi nada, agua potable, igual. A eso se sumaba, las ratas, escorpiones, ¿no? Y a eso se sumaba el trato en el cual ellos trabajaban aquí. O sea, todo eso más el trato, trabajaban en una situación de semi-esclavitud. ¿Ya? No había quien vele por ellos, ¿no? Entonces, este, muchos chinos preferían suicidarse a seguir trabajando en estas zonas guaneras del Perú. Ya no terminaban sus contratos, venían por un contrato de cinco, ocho años. Y, 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 muchos se endeudaban y seguían trabajando porque terminaban sus dos años que, por lo cual ellos habían venido, ir ahí a ser libres y trabajar como si quieren, si querían vivir o no. Pero no terminaban porque se pedían, tenían que hacer una tarea terrible, ¿no? Ellos, por ejemplo, cada chino tenía que recoger, ¿no? Cinco toneladas de guano. Imagínate, cinco toneladas de guano los siete días de la semana. Imagínate, ¿no? No tienen, no descansaban. Y muchos chinos intentaban huir, escapar de estas zonas saliteras, o saliteras, o no, guaneras sobre todo. Pero eran apresados y muchos obligados, sin castigo, por intentar escapar, obligados a trabajar en grilletes. Imagínate, como esclavos, ¿no? Entonces, sí hay fotos de todo esto, hay historiadores peruanos y, sobre todo, chilenos, también he leído historias chilenas sobre los culíes en el Perú y la participación de los chinos en la guerra del Pacífico, ¿ya? Entonces, sí, fue muy triste, muy dolorosa la situación de ellos. Debe haber un pariente chino que me debe estar escuchando. Ella viviendo, nacida con el Perú, con parientes, ¿no? Allá en su país, en el oriente. Entonces, mucho que debe ser a esos chinos, primeros chinos, culíes chinos, que llegaron aquí y sufrieron mucho, y muchos murieron. Y gracias a ellos, ¿no? Fueron los sacrificados para los que ellos llegan ahora, ¿no? Y está bien, ¿no? Porque esto fue realmente algo muy cierto, esto que sucedió. Los abusos hacia ellos. Historiadores peruanos lo hablan, ¿no? Entonces, en las entrevistas que había dicho, por ejemplo, sucedió en el Perú y qué sé yo. Los niños no saben, se sabe de esto, ¿no? Pero no se habla nunca de la participación chilena, de los culíes chinos en la guerra del Pacífico. Sí participaron. Y hubo un regimiento que sí participó en las filas de los chilenos. Y es comprensible. Pero es parte de la historia. ¿Ya? Entonces, para terminar con el tema y no alargar ese tema, ya pues. Llegan los chinos aquí al Perú. Y aquí en el Perú encuentran esta maravilla. Nuestra cebolla morada, o roja, como la quieran llamar. Encuentran. Nuestro cebolla amarillo. ¿No? ¿Qué más? Ellos, eh, tomate. Nuestro tomate. Ellos pusieron, pues, su cebolla china. ¿No? Su sillado. Su simplemente, pues, ¿no? Su... Su... Su bote. ¿No? ¿Qué es aquí? Su bote. ¿No? ¿Qué más? Encontraron nuestras... Nuestras patas. ¿No? ¿Vistas? Ya existía aquí un tipo de lomo saltado. Antes era el lomito de banca, o lomo de la chorrillana, en esos años. Pero ellos, pues, se adaptaron a nuestra gastronomía, aprendieron. Muchos trabajaban también ya de ayudantes de cocina. O cocineros. Y una vez que terminaban sus contratos, cuando ya estaban más mejor, iban creando, formando su propio negocio. Le dieron la parte del centro de Lima, la línea de... En la zona de Lima, que se llaman Japón, como no equivoco. O llevar el chino. Madre mía. Y así, se fueron asentando aquí. Entonces, ellos llegaron, encontraron nuestras verduras, nuestras papas. Ellos pusieron su cebolla china, sus implementos, su sillado. Trajeron su técnica. Su técnica, ¿no? El salteado. El salteado. El fuego, la llama. Iban salteando las verduras. Fusionaron su comida, su técnica gastronómica con la nuestra. Fusionaron sus productos con nuestros productos. Y como por arte de magia. Nace el lomo saltado. ¿Ya? Hoy vamos a preparar un delicioso lomo saltado. Y es que, entonces, vamos a empezar con este lomo saltado. Y es que, entonces, vamos a empezar con este lomo saltado. Y es que, entonces, vamos a empezar con este lomo saltado. Y es que, entonces, vamos a empezar con este lomo saltado. Y es que, entonces, vamos a empezar con este lomo saltado. Y es que, entonces, vamos a empezar con este lomo saltado. Y es que, entonces, vamos a empezar con este lomo saltado. Y es que, entonces, vamos a empezar con este lomo saltado. Gracias.